Opositores piden explicaciones sobre los enfrentamientos entre contrabandistas y militares que se registraron en Oruro. Para el opositor Edwin Rodríguez, lo sucedido en el altiplano orureño debe las falencias en la aplicación de la ley de lucha contra el contrabando. Hasta ahora no tenemos resultados, hasta ahora no tenemos resultados y eso realmente nos preocupa. Lo único que tenemos hoy es muertos, lo único que tenemos hoy es tiroteos. Lo que vamos a hacer es inmediatamente activar esta acción de fiscalización para que se nos diga exactamente qué es lo que ha sucedido, cuál es la situación exactamente actual, la situación jurídica, qué mecanismos se han activado. En tanto el oficialista Franklin Flores cree que las investigaciones tienen que esclarecer las circunstancias del hecho ilícito que tiene que ser combatido desde el Estado. Ha habido un enfrentamiento con la gente que traía autos chutos y finalmente han sido, bueno, emboscados los propios militares. Esperamos que haya una investigación, entiendo yo que el objetivo de los contrabandistas con ayuda de algunos vecinos era emboscar a los hermanos militares, verdad, tomar los desrehenes, probablemente por buscar algún fin, pero entiendo yo que no ha sucedido eso. Este lunes en el municipio de Eucaliptus contrabandistas fueron interceptados por fuerzas militares, hecho que generó un intercambio de disparos que según reportes preliminares dejaron el saldo de una mujer fallecida.